Entonces, muy buenas noches a todos. Estamos con Juan Diego, Mauricio, ya los chicos que están llegando, poco a poco se van a ir incorporando, ¿ya? Entonces, justamente el programming, que es el nivel un poco más avanzado, ¿ya? También te sirve de base para la certificación, ¿ya? Así que, de hecho, nos sirve ver este material porque, si por ahí después se animan, un taller de certificación vendría muy bien también, ¿no? Y justamente la idea es que podamos crear aplicaciones Java orientadas a objetos con encapsulación, herencia y polimorfismo. Acá lo más importante es tener claro esos tres conceptos, ¿no? Sobre todo que en inglés ayuda mucho verlo. También saben por qué, porque el examen y certificación también dicen en inglés. Y si te vas acostumbrando a los términos técnicos, eso también te va a ayudar, ¿ya? Pero si alguno tuviese problemas o algo con el idioma, nos avisa también para poder apoyarlo, ¿no? Y esa es la idea también de la interacción. Y también cualquier momento que tenga alguna duda, tienen el chat, ¿no? Cualquier cosa, me dicen, José, quiero hacer una pregunta y paramos y activamos el micro y le damos a la... A la pregunta, ¿no? Y, bueno, ahora es muy importante también crear... También es importante que sepamos correr aplicaciones desde la línea de comandos, usar las colecciones, manejo de errores, ¿no? Técnicas para manejar errores y implementar funciones de entrada y salida. Ahora, ¿qué más? También tenemos que manipular el nuevo API para tratamiento de archivos, que es el NIO2. Ejecutar operaciones de base de datos también. En el examen ahora de las 7 programming ya viene lo que es JDBC. Y hay que procesar también strings, también con expresiones regulares, ver el tema de multihilo y también consideraciones para aplicaciones concurrentes y localizar aplicaciones Java. Eso es básicamente lo que nosotros necesitamos saber como parte del lenguaje, ¿ya? Es lo que necesitamos saber como parte del lenguaje. Porque justamente esos son los tópicos que vienen en el examen también, ¿ya? Entonces, el Fundamentals es el primer curso que deberían haber llevado, ¿ya? Por eso se los he pasado. Pero es bien básico, ¿ah? Es bien básico, es con conceptos muy... Bien sencillos de masticar. Lo pueden ver poco a poco. Y de todas maneras el programming lo vuelve a repasar. Así que por eso les dije mejor lanzamos el programming porque ya de paso ya cubrimos los dos. Si es importante que tengan experiencia con un lenguaje de programación, al menos yo creo que los que se han metido al curso ya vienen de algún lenguaje o ya conocen Java también, pero no quieren perderse ni una clase del diplomado, ¿no? Esa es la idea. Y también tienen el concepto de principios orientados a objetos también, si bien por ahí básico, pero alguna vez lo hemos visto, ¿no? Ya estamos en 2016 prácticamente y al que menos de alguna forma ha visto objetos, ¿no? Si no, igual se va a cubrir eso en uno de los temas, ¿no? Y sí, pues, para parte de JDBC sí necesitamos experiencia con conceptos y conocimiento de SQL, ¿ya? Si no también, bueno, ahí los repasamos y no pasa nada. Y en prerequisitos, ¿ya? Para poder este curso, aprovecharlo bien, debemos entender cómo compilar, ejecutar aplicaciones Java, crear clases Java, crear instancias de objeto usando New, declarar tipos primitivos y de referencia. Acá lo bueno de Java es que solamente tenemos dos tipos de datos, ¿no? Los que son primitivos y de referencia. No hay otros, ¿ya? Esos son nada más primitivos y de referencia. Y también hay que saber cómo crear métodos con valores de retorno, con parámetros, usar E, Swiss, Loops, For, While, Do, declarar arreglos y usar también el Javadoc, ¿no? Que es la documentación estándar, la documentación oficial de las APIs, ¿no? Y básicamente eso es, ¿no? Bueno, Mauricio, Mauricio Hoyos, ya lo conocía, es de Colombia. Tú, Mauricio, ya tienes cierta experiencia con Java, ¿no? Sí, claro, yo tengo experiencia con Java, ¿sí me escuchan? ¿No, Mauricio? Me escuchan. ¿Tienes este micro? Sí, claro. O el chat, no hay problema, si quieres hacer el chat. Sí, ¿no? Ya me comentabas que ya venías trabajando en escritorio, ¿no? Ya tienes experiencia, claro. Excelente. Ok. Y tú, Juan Diego, cuéntanos, ¿tú también ya conocías Java? O nada de Java y quieres aprender Java? ¿Cómo, más o menos, tu experiencia con el lenguaje? Bueno, justamente el diplomado tiene esa intención, ¿no? Acercar, pues, cubrir esa brecha para llegar al nivel que tiene, pues, Mauricio y después al nivel de muchos chicos que están metidos en aplicaciones web, aplicaciones empresariales, ¿no? Y por eso se han cubierto ciertos tópicos. Obviamente, esta segunda versión, yo considero que está mucho mejor a raíz de la experiencia del primer diplomado que casi nos ha durado un año. La razón por la cual se expandió un poco fue porque también había unos temas que afinar, ¿no? O sea, habían ejercicios que completar. A veces había, en mutuo acuerdo con los alumnos, este, supender algunas clases para, por los feriados o por también por, para tener chance de completar las demos, ¿no? Entonces, todo eso también estamos heredando en este segundo diplomado y eso nos va a ayudar un poco a cubrir nuestro objetivo de terminar en agosto, ¿ya? Y bueno, esas son las razones por las cuales preguntaba para más o menos ubicarnos. Bueno, aquí, obviamente Oracle siempre va a estar alineado a sus herramientas, ¿ya? Pero nosotros, ¿dónde podemos conseguir Java? Primero, que donde estemos, sea Windows, Linux o Mac, ¿ya? Nosotros necesitamos bajar el Java, ¿ya? Este, puede ser que venga instalado, lo más probable es que si es nuevecita tu máquina, no lo han instalado, ¿no? Entonces, aquí, incluso en esta página de Oracle, de, que la coloco aquí también, si quieren darle clic también ahí, ustedes pueden ver que ya están en la versión 8, Agday 6.6, ¿ya? Porque la U significa de Agday 6.6, ¿no? Así como, pues, este, su, el Windows tiene su service para 1, el service para 2, nosotros también tenemos nuestros Agdays, ¿no? Los fix que van saliendo en cuanto a las bugs que se van encontrando, dichos de seguridad que se van resolviendo, ¿no? Ustedes saben que, aún a pesar de ser una plataforma muy segura, no escapa de los hackers, ¿no? Y de la gente que descubre vulnerabilidades en la, en la plataforma, ¿no? Y, ¿cómo está funcionando últimamente ahora? Coloco está funcionando en que una versión, que es la pública, él le da soporte, ¿no? Por ejemplo, Agday 6.6. Pero las versiones anteriores, no es que ya, no es que te cobren por usarlas, sino que ellos paran en un momento, ¿no? Por ejemplo, te dicen, en, 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 en abril del 2005, y ya, este, ahí paramos con los Agdays de Java 7. En, en, el de la versión 6, en abril de 2013, también ya paramos. Si ya tú quieres, eh, digamos, pues, un apoyo para un, algún bug por ahí que se haya presentado con la versión que estás usando, soporte de Oracle, ahí si tú necesitas ya conversar con ellos y ver un tema comercial, ¿ya? Ahora, ¿ustedes saben que Oracle compra a Sun Microsystems? Sun Microsystems era la empresa en la que inicialmente crea, este, Java, ¿no? Este, a cargo de todas las suites de productos que alrededor de Java, y entre ellos estaba el líder Nick Beans, ¿no? Entonces, cuando compra Oracle a Sun Microsystems, ¿no? Ahora, pues, todo le pertenece a Oracle, ¿ves? Por eso está Oracle por todos lados. Y no, no desapareció el Nick Beans a pesar de que Oracle tenía su JDeveloper, ¿no? Viendo que la comunidad de Nick Beans es muy, muy activa, incluso hasta ahora en los Java Ones, en los eventos, la gente de, de Oracle sigue teniendo bastantes sesiones de Nick Beans, incluso el Nick Beans ahora está bien trabajado, tiene bastante trabajo. Entonces, hay que, también deberíamos tener nuestras máquinas en el Nick Beans, ¿ya? Entonces, miren, el Nick Beans es un IDE, ¿ya? Es una herramienta de trabajo. Es una herramienta de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos trabajar con Notepad, claro, podemos trabajar con un editor de texto, pero en el, lamentablemente, el Notepad a veces nos quita algunas funcionalidades como asistente a la hora de escribir el código, ¿no? Decirnos si por ahí no hemos cerrado una llave, nos falta una llave, si el método está bien escrito, no está escrito, si esa variable está siendo inicializada, inicializada, si el constructor, y todas esas cosas que les estoy comentando las van a ir viendo, ¿no? Conociendo poco a poco. Entonces, ese asistente nos ayuda y generalmente, muchos preferimos trabajar con un IDE, aunque también ahora en estos últimos años he encontrado de todo, ¿no? Hay quienes programan con BIM, programan con Sublime, y todo lo tienen en su memoria y confían mucho en la memoria de la sintaxis que tienen, ¿no? Entonces, tiene sus pros y sus contras, pero la mayoría en empresas, de manera profesional, prefiere los CIDES, ¿no? Así que ya es cuestión de cada uno, ¿no? No es que alguna cosa sea mejor o peor que la otra, ¿no? Y, bueno, ¿qué más? Bueno, y el Java es un software que lo pueden descargar, ¿ya? Es un, como pueden ver aquí, acá hay dos versiones, y que eso también es muy importante, que es el Java Development Kit y lo que es el Java Runtime Environment. Cuando tú tienes un Windows, generalmente, por ahí has visitado una página de juego por tus hijos, por tus hermanitos, o alguna glúa de fotos en alguna página web, ¿no? Y por ahí has visto que un icono de una tacita de café se ha instalado. Lo más probable es que se haya instalado en tu máquina el Java Runtime Environment, ¿ya? Generalmente va en archivos de programa Java, en archivos de programa Java. En archivos de programa Java va ese Java Runtime Environment, ¿no? Ese archivo de programa Java, Java Runtime Environment. Pero es una versión mínima. Incluso tú podrías trabajar con este de acá. Pero de repente, cuando por ahí tú necesitas crear algo donde servicios web o algo que necesite el, o necesitamos un exe, porque si estamos en Windows es un exe, que no está en el Java Runtime Environment, nos vamos a quedar cortos, ¿no? Entonces necesitamos el Java Development Kit. Yo siempre recomiendo bajar el Java Development Kit, porque para eso somos desarrolladores, ¿no? Trabajar con la versión completa y aceptar la licencia y bajarlo para el sistema operativo que tú tienes, ¿no? Yo, por ejemplo, para Mac ya me bajé este, ya lo instalé, ya simplemente un wizard que te indica, pues, ¿no? Que te da la chance incluso de cambiarle la carpeta donde lo vas a instalar. Porque por defecto siempre lo guardan en C, archivos de programa Java, ¿ya? En mi caso lo guardan en otra ruta, porque en Mac lo guardan en otra ruta. Y en el caso de Linux también hay que, uno puede decir también dónde colocarlo, ¿no? En el caso de Windows es más sencillo, porque a la hora de instalarlo te dice, lo voy a guardar por si acaso en C, archivos de programa Java, ¿no? En C, archivos de programa Java y ahí lo guardan. Y lo guardan, y entonces tú solamente en Windows tienes que coger si es de 32 bits o de 64 bits, ¿ya? Entonces la descarga es fuerte, ¿ah? O sea, si no lo tienen, tendrían que tenerlo instalado. Una descarga ahí y bajarlo, ¿no? Incluso ven, ya tenemos la versión 6.6 también, más reciente incluso. Este viene con demos y ejemplos. Y el NetBeans también pesa bien. Pero vamos a ver el NetBeans, ¿ya? Vamos a ver el NetBeans también. Ya mientras ya ustedes ya conocen de dónde bajarse el Java, el NetBeans también pudieron haberlo bajado de aquí, como vieron, inclusive con su JDK. Pero es bueno conocer la página de NetBeans individual, ¿no? Porque ahí aparte de, ahí aparte después del instalador, también hay bastante material, artículos que ustedes pueden probar, ¿no? Por ejemplo, miren, si yo me voy a bajar en la última versión del NetBeans, yo tengo aquí, vamos a ver, Rodito, que está cargando todavía, ¿eh? Yo tengo incluso varias versiones del NetBeans. Tengo la versión que ven aquí, ¿no? Que es una versión, digamos, más para hacer código Java, como para este curso, ¿no? Simplemente de escritorio, aplicaciones de escritorio. Pero si yo quiero algo para empresarial, crear aplicaciones web, servicios web, HTML5, y tener incluso un servidor de aplicaciones o un continuador de serlo, es que ya veremos qué significa eso más adelante. Por eso nos instala el NetBeans con GlassFizzle o con Tonga, ¿no? Incluso esta versión te instala los dos, ¿no? Y también, bueno, NetBeans queriendo atraer a otros tipos de programadores, también tiene plugins para otros entornos, ¿no? Bueno, el Full, como siempre, el Full, así como en autos, con aire y sin aire acondicionado, con airbar y sin airbar, también tenemos el All, ¿no? También tenemos la versión Full. Entonces, cuando uno lo instala, primero instala el Java, ya después tienes el NetBeans, miren. Vamos a ver el entorno del NetBeans para familiarizarnos con él mientras va levantando. Levanta rápido, ¿no? Últimamente ya es un ideal bien ligero, ¿no? Me acuerdo de mis épocas, NetBeans 1.0, 2.0, pues eran terribles, eran, ¿no? Entonces, como ven, cuando vas a crear un nuevo proyecto, acá te da la opción File, Nuevo Proyecto, te da la opción de las categorías, ¿no? Distintas tecnologías de Java y las otras relacionadas que vimos, ¿no? Y por cada una hay tipos de proyecto, ¿no? Para desarrollar. Lo bueno es que el NetBeans no se complica la vida, ¿no? Acá tienes un project, como un Packers Explorer, donde ves tus proyectos, lo puedes ver a nivel de archivo, como si fuera a explorar de Windows, y puedes ver los servicios que tienes ya configurados con NetBeans, ¿no? Acceso a base de datos, acceso a servicios web, servidores como GlassFizz o Tonkat, ¿no? Repositorios Mave, si por ahí lo tienes conectado a algún servicio en la nube, también algún Haxon, etcétera. Entonces, son servicios que tenemos, ¿no? Son servicios que tenemos. Y aquí es donde se ve el código, ¿no? Y aquí es donde se ve el código, ¿ya? En el caso del NetBeans, todo proyecto que tú creas, él lo guarda por defecto, lo guarda en una carpeta llamada NetBean Projects, ¿ya? Ahorita déjenme buscarla. NetBean Projects, ¿dónde estás? A ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Android Studio Projects, pero no está en NetBean Projects. Un poquito. Ah, voy a crear un proyectito ya, aunque sea rapidito nomás para ver a dónde lo guarda. Ya, aplicación. Ah, ya. Sí, pues ahí debería haber creado. Qué raro. A ver, vamos a crearlo así nomás, de frente, ¿ya? En User José Díaz NetBean Projects. Ahí debería estar. User José Díaz NetBean Projects. O de repente recién se ha creado la carpeta. Ah, recién se ha creado hoy día. Primer proyecto ahí con NetBean. Y ahí se crea. Entonces, ese es en el caso de Mac, ¿no? Pero en el caso de Windows, por ejemplo, igual, ¿no? Ustedes tienen, se acuerdan, en Windows tienen un, este, un Users de Windows, digamos, Juancito. Y ahí van a tener un NetBean Projects, ¿no? Si no está en Juan, de repente hay todavía un Documents, NetBean Projects. Pero por ahí está esta carpeta cuando instalan el NetBean. Y ahí se van a crear los proyectos. Ya, ese es el NetBean. Después, este, la IBM tuvo una buena idea de crear un IDE. Hace muchos años. Y después libera el código y se crea una fundación Eclipse. ¿No? Un IDE que incluso ha sido tomado por muchas empresas para crear sus propios IDs. ¿No? Por ejemplo, cuando uno le dice Download, ¿ya? Te manda una página para bajarte distintas versiones de ID, pero que miren que algunas han sido tocadas por otras empresas para crear sus propias versiones o dirigidos a cierto tipo de desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú ves acá, tienes el Eclipse IDE para Java EE Developers. ¿Ya? Entonces, este es el más completo. Es como un E-Bin full, ¿no? Un E-Bin full. El Eclipse IDE para Java Developers sería como un E-Bin acá, ya para Java SE. ¿No? Entonces, el for Java EE Developers, este es el más completo. ¿No? Entonces, yo recomendaría bajarse este. ¿Por qué? Porque es el más completo y nos sirve después para las siguientes partes del curso. Ahora, este IDE, como les decía, por historia, Eclipse libera el código, se crea la fundación y muchos han tomado este IDE. Por eso que van a encontrar incluso empresas que tienen su Eclipse, pero personalizado, ¿no? Y le llaman, por ejemplo, ¿no? Miren, la gente de J-Boss le puso Reha Studio Developer. ¿Ya? Pero si ustedes van a este de acá, al final es un Eclipse, ¿no? Este es un Reha Studio Developer basado en Eclipse, ¿ven? Es un IDE que la gente de Reha lo ha tratado y ha generado su Reha Developer Studio, ¿no? Entonces, acá les paso el INC de Eclipse. Primero el de Eclipse para que vean. Ahora está en la versión Mars. Si por ahí escuchan de Luna, de Kepler, ¿no? Son versiones de Eclipse anterior. Lo que pasa es que ellos cada versión le ponían un nombre, ¿no? Galileo, Índigo, Juno, Kepler, Luna. Ahorita estamos ya pronto en Neon, miren, ya pronto a Neon, dice, ¿no? Pero en Mars eso creo ahorita es la actual. ¿Ya? Y acá está el de Reha Studio Developer, ¿no? La gente de Reha armó su IDE. Y la gente de Spring también hizo lo mismo, ¿no? Se creó su Spring Sur Tool Suite, ¿no? El nombre viene y largo, ¿no? Ahí está, Spring Tool Suite. Y si tú ves, es un Eclipse también. Si tú te lo bajas, es un Eclipse. Pero personalizado para desarrollo en Spring. ¿Ve? Entonces, es un IDE muy bueno. Yo incluso, este, también lo tengo instalado tanto el STS como la versión sin STS para tener, a veces, cuando no quiero trabajar con Spring, sino simplemente con Westfield o con otras aplicaciones, pero no tengo el estudio de Vero, Perro o algo personalizado, prefiero trabajar con el Eclipse estándar, nomás. El install, el plugin, nada más. Acuérdense que los plugins son como, como, este, cuando tú a tu auto le quieres poner, no sé, pues, este, lo quieres tunear, le quieres poner así, pues, este, alero, ¿no? Le quieres poner adornos igualito, ¿no? Un Eclipse cuando le ponen, este, alguna característica nueva. Digamos, quiero trabajar con Glassfish, quiero trabajar con, con este, J-Boss. Entonces, para poder trabajar con él, hay que instalar un plugin, un ACON, un, este, un nueva extensión al IDE y el IDE va creciendo. No hay que bajarse otro IDE y que tenga soporte, sino él solito va actualizando. Obviamente, siempre, como tenemos distintas versiones, hay que ver el plugin. Si yo estoy con Luna, por ejemplo, tendría que instalar plugin para Luna. O sea, si estoy con, si estoy con Mars, instalo para Mars. Si estoy con Kepler, instalo para Kepler, ¿no? Siempre recuerden eso. En el Eclipse, como hay muchas versiones, hay que ver qué versión tengo. ¿Ya? Y, bueno, estos son de los más conocidos, el Red Hat, el Spring. Me imagino que habrán muchas más, porque cuando yo me quería bajar, por ejemplo, el Eclipse por ya developers, por ejemplo, aquí le digo, ¿no? Ya me quiero bajar de 64 bits. Inmediatamente me manda una página y me dice que hay incluso otros proveedores, aparte del estándar, hay otros proveedores. Hay de IBM, de Oveo, el mismo de Spring, ¿eh? Me dan muchas empresas que han utilizado la misma estrategia de agarrar el Eclipse para crear su propio IDE. Y el Eclipse, vamos a ver el Eclipse estándar, ¿ya? Vamos a verlo para que se den una idea de cómo es. Es más o menos así, ¿no? Tú vas a... Yo recomiendo también en una carpeta Tools que tengan, siempre colocar sus herramientas para siempre ubicarlas rápidamente ahí. Y no estén todas, este... Incluso cuando instalan el LakeBins podrían decirle, ándate a mi Tool, ¿no? El caso de Eclipse cuando levanta, por ejemplo, él sí te dice, ¿no? Yo quiero que tú me definas dónde guardo tus proyectos. A eso él le llama espacio de trabajo o workspace, ¿ya? Y puedes tener varios. O sea, yo podría en este combo desplegar hasta 7, 10 carpetas de trabajo, ¿no? Ese le llama workspace. ¿Ven? Ahí está. Yo he instalado un Mars. Ahí está levantando el Eclipse Mars. Levanta muy rápido también. Son... Para estas épocas los IDE son muy ligeros. Parece igual al LakeBins, ¿no? Su zona de trabajo, su código, para el código. Pero tiene una cosa interesante el Eclipse que tiene perspectivas. O sea, yo puedo tener perspectivas en Windows perspectiva. Después ya lo vamos a hacer con paciencia. No se preocupen. Simplemente es la que quiero hacer como un overview. Pero sí es. Y tú entras y dices, bueno, ahorita voy a hacer el trabajo de base de datos. Y el IDE cambia, ¿vieron? Para conectarse a una base de datos. O le dices, no, yo quiero este... Quiero trabajar... Quiero hacer debug, ¿no? Cambio para hacer debug. No, yo quiero este... Ya, la última. Quiero, no sé, pues quiero hacer... Trabajar con repositorios JIT. Control de versiones. Ahí está, ¿no? Ya veremos también control de versiones para que nos ayuden. Y sobre todo el JIT porque es donde está todo el código fuente de los cursos. ¿Ya? Entonces el IDE cambia. Pero también tiene lo mismo. File nuevo, proyecto. Y tiene una cuestión de categorías, de distintos tipos de proyectos que uno puede generar. Y después uno va aprendiendo poco a poco. ¿Ya? Ese es el Eclipse. El JIT, pero no lo ve. Vamos a ver porque el JIT ni lo tengo instalado. Pero sí les voy a mostrar un IDE, una empresa que se llama JIT Brains. ¿Ya? Esta empresa JIT Brains, por si acaso, se especializa solamente en IDs. ¿Ya? Y ellos también tuvieron la idea de crear un IDE para Java, así como para... Tienen para... Para Python, para... Tienen para Ruby y para muchos otros lenguajes. Y ese IDE popular en el mundo de Java se llama IntelliGaidia, que es este de acá. Yo lo tengo instalado, es decir, lo he comprado, incluso con él trabajo mis proyectos. Porque es un IDE muy, muy profesional, tiene mucha asistencia, tiene completers, tiene integrado para ver mis repositorios, tiene soporte a frameworks, o sea, tiene mucha ayuda que yo a veces necesito para los proyectos, ¿no? Para no equivocarme, ¿no? Me va avisando si tal elemento está creado o no está creado, me permite... Me permite trabajar incluso con... En un solo IDE con distintos servicios de aplicaciones, con distintos frameworks, ¿no? Pero lamentablemente no es un IDE económico, así que cómprenlo cuando ya tenga muchos proyectos ya en cartera, o sea, te das cuenta que lo necesitas. Porque, miren, una suscripción, ¿ya? Como dice acá, ¿ven? Y todo... IntelliIDia. Nueva suscripción por usuario. Está fuerte, ¿no es cierto? Está muy, muy fuerte. ¿Ya? ¿Qué más? Para... Ah, pero este es para organizaciones, para organizaciones, ya está asustándolos ya. Para clientes individuales, bueno, también está fuerte. ¿Ya? Pero se dan cuenta, este... Es un IDE pues que... Que ya cuando uno paga esto, porque están... Tienes proyectos, ¿no? Le está ayudando en los proyectos y... Y decide cargarlo. Entonces, es un IDE que más o menos es así. Vamos a instalarlo, ¿eh? Como ven, ahí uno va trabajando sus proyectos, ¿no? Tiene asistencia muy, muy buena, ¿no? Desde la parte incluso visual. Te va diciendo, ¿no? Este... Aquí está la clase. Este objeto si existe, también existe, ¿no? Y puedo navegar ahí. Puedo... Te avisa si está conectado o no está conectado, etc. Es un IDE también muy bueno. ¿Verdad? Vamos a terminarlo, cancelarlo. Y seguimos. ¿Ya? Entonces, ¿Qué les pareció? Sí podemos instalar el Java, ¿no? Instálense al menos... O sea, nuestra primera tarea sería tener instalado el Java y tener instalado el NetBeans y el Eclipse. ¿Ya? Para en cualquier momento levantarlo sin problemas. ¿Ya? Y sobre todo, también hay algo... algo... muy importante, ¿no? Tratemos de instalar las últimas versiones. JDK8 para que nos ira para la parte que veamos del nuevo curso de Java 8. Y también el NetBeans 8.1 que es el último y el Eclipse Mars. ¿No? Para tener el último. Para no tener problemas con las versiones. ¿Ok? Y mientras tanto uno hace ese trabajo de instalación. Juan Diego, Mario, Mauricio hagan ese trabajo de instalación. Después, el video les pasa en el problema. El viernes ya deberían tener todos el ambiente instalado. Anoten nada más las cosas. Y recuerden también que en el chat ahí les he pasado los links de los PPTs, ¿no? Para que vayan viéndolo. Ahora, hay un tema también que después vamos a tener nosotros que tener mucho cuidado que son las variables de entorno. ¿Ya? O sea, no solamente hay que instalar sino que esto de aquí, por ejemplo, en Windows vamos a ver primero Windows, ¿ya? en Windows es muy importante las variables de entorno. Ah, bueno, acá es puro puro texto. A ver si por aquí hay algunas imágenes para recordarlo. No sé si ustedes alguna vez han entrado a esta pantalla donde ven en Windows su, de hecho, que su procesador, su memoria. Ahí hay un link configuración avanzada, ¿no es cierto? Cuando ustedes van a ese link de configuración avanzada, ya él les muestra una ventana donde ustedes pueden hacer uso o tienen para escoger lo que es las variables de entorno, ¿no? Por ejemplo, una ventana como esta. Aquí dice variables de entorno y cuando entran aquí a variables de entorno te aparece una ventana como esta que tiene dos secciones, variables de usuario y variables de sistema. Entonces, aquí, como ven, aquí es donde tienen que crear sus variables de entorno. Son muy, muy importantes aunque no crean porque pasa el tiempo y después hay softwares que asumen que tú has creado tu variable de entorno y si tú no las tienes te pide que las crees entonces mejor crearlas con tiempo. Por ejemplo, una variable de entorno que deben crearla y siempre con mayúscula y con underline es el Java Home. Ya, el Java Home apuntando a la ruta donde está instalado tu JDK, ¿no? No, ni un directorio dentro sino donde está el directorio cuando se ha instalado el JDK. ¿Eh? esa es una de las cosas que hay que hacer. Por ejemplo, acá creo que incluso lo muestra, ¿no? Lo muestra, déjeme un rito si no agrandar un poco esta foto. Ya, acá creo que está muy bueno porque nos muestra creo las pantallas. ¿Eh? Acá está muy, muy bien explicado, ¿eh? Pero aparte del Java Home hay que crearlo en el Pad, miren, en el Pad. Cuando tú has creado la variable en torno del Pad si no hay que crearlo. El Pad sí existe, ¿ya? Acuérdense, el Pad ya existe. Solamente hay que escogerlo y editarlo. Por eso hay botón nuevo y editar. Y cuando tú editas tienes que decirle en el Pad usa el valor que ya definí en el Java Home y añádele el BIM. O sea, en otras palabras como dice acá, ¿no? Java Home, BIM. Ahora, yo sí les recomiendo porque acá lo pone a la derecha. Yo les recomiendo que lo pongan a la izquierda porque todas las variables de entorno están separadas por punto y coma. Lo ponen a la izquierda, ¿ya? Para que tenga prioridad. No voy a hacer por ahí que haya un Java y les voy a dar problema, ¿ya? Ese artículo que he abierto es este. Eso es importante en Windows. En Linux es diferente. Miren, en Linux es diferente. Acá déjenme un ratito recordar cómo lo hice para mi Mac porque es bien parecido para Linux también. es muy parecido. Déjenme un ratito recordar nada más el comando porque es un Bash Profile. ¿Ya? Por ejemplo, yo acá, cada vez que me olvido cómo cambiarlo para Linux es así nada más, ¿no? Tú vas a tu consola y le dices quiero hacer un BIM porque ese es un editor que viene siempre con Linux o Mac instalado y te abre el Bash Profile. Entonces, en el Bash Profile tú lo que haces es crear tu variable de entorno. ¿Ya? Es un archivo que se va a crear o ya. Y ahí tú le dices yo quiero exportar mi Java Home. Ahí está mi ruta de mi Java Home. Como pueden ver estoy apuntando a la versión de mi Java Home. Están las rutas de mis otras herramientas que he ido instalando poco a poco pero ahorita consideren que solamente tienen el Java Home. Entonces, los que están en Linux tienen que hacer algo como esto. BIM Bash Profile como han visto en mi ventana y después el Pad ya existe. Entonces, yo lo único que le digo al Pad es ¿sabes qué? Quiero que le añadas una ruta más o acá le digo el Java Home BIM y cada cosa que necesito lo voy añadiendo. ¿Ya? Después haces un este Skate tecla Skate para salir o dos puntos BWQ para grabar. ¿No? En este caso yo Q este para ignorar porque no quiero cambiar. ¿Ya? Ese es el Bash Profile. ¿Ya? Ahí les he pasado los links. Entonces, cuando uno tiene eso ya puede llamar miren, por ejemplo, acá yo estoy en la carpeta Proyectos ¿no? Y aquí no está instalado el Java. Si ustedes buscan no hay Java pero ya como está en el Pad ya me acepta llamarlo con el famoso Java menos versión desde donde cualquier lado. Y me tiene que salir la versión que yo he instalado pues ¿no? Si no te sale la versión que tú te he instalado tú te preocupas porque dices que es raro porque no me sale la versión que yo he instalado ¿no? Que es la acá. Entonces, esa es la segunda tarea ¿no? Tarea número 2 es crear su variable de entorno ¿ya? Poner en el Pad y después ejecutar un sin el dólar ¿ah? Simplemente es como simular el Prong llama menos verso ¿ya? Eso es lo que tienen que lograr ustedes para el viernes. Entonces, eso es lo que nos piden bueno y también un navegador tengan yo de preferencia les digo siempre tengan su Chrome o su Mozilla ¿ya? Porque son los CID que más vamos a usar en lugar de un este en lugar de un Internet Explorer que a veces que incluso creo que ya 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 descansó en paz ¿no? Y bueno y también este tenemos base de datos ¿no? Base de datos vamos a necesitar el Nibis por ejemplo el Nibis viene con el Derby ¿no? Cuando ustedes van al Nibis el Nibis viene con el Derby Derby es una base de datos que se guarden en tu disco en formato encriptado digamos pero es una base de datos que no es recomendada para producción ¿no? No más para prueba por eso que el Nibis lo que hace es viene con ese Derby y por eso que como puedes ver tú aquí simplemente te conectas ¿no? Te conectas a ese Derby clic derecho a conectar y ya puedes crear tus tablas ¿no? Puedes crear para hacer tus pruebas con Derby ¿ya? Para aprender para empezar está bien ¿no? Puedo crear ahí mi Derby y conectarme a mi Derby no hay ni un problema ¿no? Pero yo sí recomendaría que ya de una vez se vayan instalando el MySQL al menos ¿no? Ese nos va a ayudar mucho porque es una base de datos accesible ligera no te va a consumir mucho mucha memoria ¿ya? Entonces tener instalado el MySQL con su Workbench o cualquier otro IDE para MySQL que tú ya por tu experiencia consideras que es muy bueno yo por ejemplo en Windows uso el Heidy ¿no? En Windows me parece que el Heidy es muy bueno y en Mac por ejemplo yo uso este que se llama SQL Pro ¿ya? que son IDE para trabajar con MySQL entonces cuando tú vas a bajar el MySQL tienes que buscarte el Community ¿no es cierto? MySQL Database que es Community obviamente ¿no? no te puedes bajar los otros porque son ya negocio de nuestro amigo Oracle que también MySQL era de Microsoft MicroSystem entonces al comprarlo aquí ¿no? bueno a mí me sale más pero cuando ustedes estén en Windows lo más probable es que les recomiende instalar el que te instala todos los productos ¿ya? siguen el Wizard y se instalan y ya van a tener el MySQL instalado incluso también modifica el pad el mismo pad que estuvimos viendo de Windows para que puedas llamar a MySQL desde cualquier lado ¿no? por ejemplo miren yo acá también ya lo he instalado entonces cuando tú tienes el MySQL lo puedes llevar donde tú quieras por ejemplo acá le digo conéctate pide mi password y ya me conecté ¿eh? entonces tarea número 3 tarea número 3 instalarse el MySQL y sus herramientas para que tengan base de datos y tengan pues IDE y todo y no hayan ningún problema ¿ya? entonces hasta ahí como han visto son herramientas que necesitamos básicamente para los cursos que vamos a ir viendo poco a poco al menos para este curso suficiente con lo que hemos visto ¿ya? y este vamos avanzando porque hay que conocer un poco como no todos vienen de Java es bueno que entiendan que Java porque es fuerte en el mundo empresarial porque es un lenguaje compilado no es interpretado como Ruby o como Python o PHP ¿ya? Ruby, Python y PHP más bien cuando ya están en producción y necesitan más más fuerza a veces generan ellos como una especie de compilados por ahí se buscan una variante de PHP o una variante de Ruby que genere algún compilado y no para que les dé más velocidad pero no Java de frente es compilado y lo que tiene Java es que tú puedes crear este archivo de texto porque al final el punto Java es una extensión nada más este estándar ¿no? porque finalmente es texto es TXT por eso les decía algunos prefieren hasta trabajar con Sublime con BIM el mismo BIM que vieron que edité mi archivo Bash Profile y ellos buscan después llamar al compilador ya por línea de comandos el IDE lo que hace es hace esto cuando tú le haces clic derecho Bill o F9 o las populares teclas para compilar el proyecto él va y busca en el Java el compilador ahora vamos a ver cuál es y genera un archivo de ByCourse binario el famoso .class si el archivo se llama no sé pues factura.java acá se va a llamar factura.class y lo bueno que tenemos y esa es la razón por la cual muchos prefirieron Java como arquitectura y como lenguaje estándar es que sea el sistema operativo que tengamos en la empresa Linux Solaris Windows Mac OSX yo no tengo que hacerle nada a este ByCode en teoría casi al 90 y tanto por ciento no tengo que hacerle nada para que se ejecute en ese sistema operativo porque lo que se hace es así como he bajado yo el JDK para Mac yo me bajo un JDK para Solaris un JDK para Linux o en la distribución que sea JDK Windows y lo instalo ahí entonces él es el que entiende este ByCode ya esa es la razón por la cual es popular Java ahora Java tiene bastantes categorías ¿no? o sea bastantes frentes en las que ha ido atacando ¿no? en servidores en desktop en sistemas embebidos que justamente aparece en Java nace más en los sistemas embebidos en los sistemas electrónicos ¿no? y justamente eso se está volviendo a poner de nuevo caliente como le decimos hot aquí ¿no? ¿por qué? porque este ¿quién no ha escuchado de Arduino de Raspberry Pi ¿no? tarjetas inteligentes poder ahí hacer tu cafetera ¿no? mandar un tweet y que tu café tu 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 Arduino tu Raspberry Pi te haga funcionar una máquina que te pida una cerveza ¿cuántas aplicaciones hemos visto en las demos de los eventos que están haciendo y esto se está poniendo muy muy bueno incluso ya hay empresas que incluso se han dedicado ya muy fuerte a este tema y están proveyendo a empresas eléctricas empresas que necesitan pues tarjetas inteligentes para tomar decisiones tomar medidas etcétera y ahí se han puesto las pilas como decimos aquí se han puesto bien bien este avispas o como decimos pues bien bien apuntando a ese tipo de negocio entonces denle una chequeada mucho a este tema de Arduino que están muy fuentes le llaman internet o de team incluso ya le han puesto una categoría internet o de team ¿no? internet de las cosas ¿no? o sea muy fuerte pero también se viene muy bien un negocio muy fuerte acá que todavía no se ha despegado en Perú al menos no ha despegado mucho porque no teníamos un estándar aprobado ahora sí ya adoptamos el de Brasil que es el de televisión Java TV ¿no? ya vamos a poder hacer aplicaciones también para Java TV entonces cuando compren un televisor ahora tienen ustedes una excusa más para buscar un buen modelo que tenga Java TV soporte para que puedan hacer sus demos en el tema mobile como vieron sí el J2ME el Mobile Edition no no este escaló más porque apareció Android y se lo devoró completito ¿no? pero nuevamente con el tema de los dispositivos y todo sigue siendo muy fuerte ¿no? y el tema de Java Car de hecho también porque eso incluso hicimos un gaján ahora último con Carlos de la Ruiz de la Vega que es especialista en Java Car y es el que nos hablaba de que con esto se hacen las tarjetas de crédito las tarjetas inteligentes para hospitales para incluso nuestro documento de identidad ya va a tener chip acá hay una pregunta creo ah sí Java TV sí Java TV claro o sea tú vas a poder hacer aplicaciones imagínate que hagas para un se la vendas a un canal y ese canal pueda hacer que la gente que tenga Java TV un concurso digamos escogerla una pseudo votación entre los asistentes a la Miss Universo no queremos hablar del último problema que hubo pero de todas maneras pues no que la gente también participe y tú puedas haber hecho esa aplicación ya no bueno Android TV es otro como le digo Google también tiene su estrategia pero Java TV también ya tiene su propio estándar ya tiene su propia propuesta también para Java entonces de hecho que es buena la competencia porque de hecho salen muchas más alternativas para nosotros trabajar y bueno como son distintas categorías Java no podía ser un Super Java lo que está haciendo también es modularizarlo un poco si quieres trabajar con server de hecho te va a convenir el Java EE porque tiene muchísimas de las APIs ya que es un app y un conjunto de clases nada más en formato zip digamos que puedes utilizar para trabajar base de datos servicios web JSON concurrencia moneda o web mismo un MVC ya implementado etcétera etcétera pero también necesitas la base del lenguaje Java Small Edition y también y bueno y todos necesitan el lenguaje Java como base entonces cuando quieres hacer escritorio ahí Mauricio me contaba que su experiencia era en bastante escritorio hay muchos años hasta Swing un API llamado Swing por muchos años para crear aplicaciones de escritorio incluso muchos se volvieron especialistas por ahí haciendo también instalaciones para que se vea muy amigable muy user friendly como dicen la vista muy agradable entonces justamente a raíz de que el Swing hay que hacerle mucha estética como decir hay que maquillarlo para que se vea bonito si no se ve todo plomo todo así un poco triste nace el JavaFX el JavaFX también es para escritorio incluso tiene la opción de manejar archivos hasta de estilos para poder hacer aplicaciones de escritorio y lo puedes hacer en Java o en XML o sea son son vistas incluso como un tipo de layout de Android para crear vistas y tener aplicaciones de escritorio mucho más visuales bien interesante incluso ya dicen pues que ya va a estar como deprecado el Swing y este va a ser la elección de Java incluso he visto también instalar esto en un Raspberry Pi y muchas cosas y bueno para el tema de mobile embebido y TV el Java Mobile Edition va a ser la plataforma base pero ahí van a ir APIs específicas para cada uno igual como el Java Car entonces como ven Java está apuntando a lo que vemos en el mercado y ahorita muy fuerte se está poniendo el tema de Internet o de Teams como les digo el tema de Cloud el tema de ya ahora nuestros incluso ya cuando tú hagas clic de hecho RAM en el servidor ya va a haber una opción RAM en OpenShift RAM en Heroku RAM en Gelastic RAM en un servicio en la nube ya de directamente desplegarlo ahí ya está muy fuerte eso históricamente nosotros hemos venido por versiones miren la versión 8 que salió hace 3 años o 2 años estamos hablando pues 2014 ya y ahí viene ya la versión 9 que la están anunciando para el 2017 apunten ahí el de la versión 9 viene para el 2017 y va a haber una revolución tremenda porque ya ahí el Java cambia totalmente se está cada vez pareciendo más a los lenguajes que tanto se colgaban de Java diciendo que eran mucho más rápido que la cinta sea más ligera como Rubio Python ya va a dar un gran un gran salto en la versión 9 mucho más en la versión 10 al final todos los aportes que han hecho los otros lenguajes es muy bueno porque también inspiran y traen lo mejorcito para que también Java se alinee ahora ustedes cuando instalan siempre van a ver esto de acá 1.0 1.1 pero en términos de Java la gente habla así las 5 la 6 la 7 la 8 acá está lo de la página que vimos hace un rato y justamente acá está ya cuando vemos en un ambiente ya empresarial en entorno de servidores nosotros vemos como como este Oracle sigue una estrategia para cubrir casi todas las capas ¿no? desde stories servidores máquinas virtuales el sistema operativo porque el virtual box también es de Oracle el virtual box también es de Oracle MySQL Oracle ¿no? sistema operativo ellos tienen también un Oracle Linux ¿no? tienen servidores también tremendos que venden ¿no? Stora es todo Middleware también Oracle Fusion Glasses WebLogit ¿no? aplicaciones bueno las aplicaciones que hacemos por si acaso les comento nosotros tenemos dos servidores de aplicaciones de Oracle GlassFish y WebLogit pero el que se recomienda para producción es este ¿ya? el otro es más para desarrollo pero de todas maneras si es bueno que ustedes sepan y eso ya me enteré yo ahí también en el evento de Java que hay una empresa que ha salido para dar servicio comercial de GlassFish incluso tiene una versión más estable porque ellos se han encargado de hacer eso que es payara ¿ya? no es papaya que acá es una fruta muy popular sino es payara no es una piraña ¿ya? el payara viene a ser la versión la versión comercial del GlassFish ¿ya? si es que alguien necesita sustentarlo ante su jefe que quiere seguir trabajando con GlassFish tú dile bueno ¿por qué no trabajamos con payara jefe? porque GlassFish no tiene soporte comercial y mejor no andar pisando Ethernet o Estera en el techo porque podemos unirnos ¿no? siempre es bueno estar seguro por ahí claro sí por eso que por eso que la mayoría si ya está trabajando con un celular de aplicaciones de WebLoy digamos WebFear prefiere instalárselo y desarrollar con él para no tener problemas después a la hora de migrarlo al verdadero servicio de producciones siempre es bueno y es una buena práctica trabajar lo más cercano a lo que vas a ver en producción ¿no? ¿de qué me vale trabajar de repente con base a Tom MySQL y después me dicen que voy a pasar a Oracle ¿no? nadie hace eso no es una locura porque tendríamos que emigrar de frente vamos a Oracle y si tienes WebLogic pues lo usarás con el WebLogic desarrollo para hacer tus pruebas ¿no? pero de todas maneras les digo a ustedes que por qué ya por qué Oracle no desapareció en Glassfish porque Oracle prefiere todavía tener uno para pruebas para que la gente experimente encuentre bugs y todo y lo mejorcito se va al WebLogic es la misma estrategia que sigue por ejemplo la gente de los sistemas operativos ¿no? por ejemplo Rehat ¿qué hace? tiene una versión tiene una versión este community ¿no? que es el Centos ¿ya? ¿no? cuando el Centos la gente prueba encuentra por ahí alguna cosa bueno ya el Rehat que es para producción que es comercial ya lo adopta ¿no? entonces siempre siempre es bueno tener así una versión community y una versión comercial igual el MySQL ¿no? el MySQL tiene su community y tiene una versión comercial que sus partners ya se encargan de dar soporte ¿no? es todo un negocio ¿no? Oracle es una empresa que apunta así como IBM y como otras pues cubrí todas las capas ¿no? entonces estamos viendo una una partecita hermano lo que está en rojo que nos interesa ahorita y este nosotros todavía no le estamos pidiendo que bajen el JBoss que bajen el WakeLogit y nada porque todavía no estamos llegando a la parte web todavía estamos en el primer curso pero sí respondo un poco a la pregunta que hizo Mauricio ¿no? Mauricio estaba hablando sobre el JBoss el JBoss es un buen servidor de aplicaciones de verdad no les va a dar dolores de cabeza es open source inclusive y se aprende a Mario ¿no? Mario fue a ver ah sí Mario disculpa Mario fue Mario ¿y vos recomendable y es gratuito? sí sí es recomendable Mario porque justamente Red Hat es una de las empresas también que está metida muy fuerte en el mundo Java ¿ya? es una empresa que que hace mucho mucho aporte al mundo Java incluso al mundo de sistemas operativos de virtualización en la nube también está muy fuerte Red Hat y Red Hat tiene un buen servidor de aplicaciones ¿no? que es el JBoss incluso muchas empresas han preferido trabajar con él y salvarse un poco de los pagos comerciales de un Westfield y de un este o de un Weblogic que también son carísimos ¿no? y IBM si tiene mira acá les muestro IBM tiene su Westfield ¿ya? yo he estado probando la versión 8.5 y no quiero ser mezquino con el Westfield está muy bueno está bien responde no me ha dado ni un problema a la hora de desarrollar levanta muy rápido me permite trabajar muy bien y también lo he tenido que aprender porque pasa una cosa acá en Perú no sé cómo será en otros países pero IBM está muy posicionado muy metido en la banca ¿ya? en financieras entonces generalmente la encuentras en empresas muy grandes que han adoptado ahí a los productos IBM la suite de IBM entonces no te queda otra como desarrollador que también aprenderte a trabajar en el Westfield ¿ya? no queda otra ahora el Westfield lo malo que es comercial no tiene ni siquiera versión para desarrollo ¿ya? por eso que por ahí tendremos que lucharla con el Westfield Liberty que es una versión más para desarrollo ¿no? yo sí me he conseguido el Westfield como les digo pero es una cosa que como por ahí que he tenido que hacer maravillas para poder conseguir el Westfield porque sí es caro ¿ya? pero tenemos un Westfield Liberty para hacer pruebas cuando eres desarrollador ¿ya? entonces sí hay opción en IBM entonces generalmente en las empresas que vas a encontrar Westfield por IBM vas a encontrar los que estén alineados con Red Hat por ejemplo lo de J-Boss y ojo que J-Boss se quedó en la 7 hubo J-Boss 4 5 6 7 pero después apareció el White Flight ¿ya? y ahorita está en la 9 ese es ahora el nuevo J-Boss con nuevo nombre ¿no? y al cual ya si yo te tú dirías pues no si no sé con cuál empezar mejor mandarte con White Flight porque es el ultimito pero si en la empresa están con J-Boss no han hecho mala decisión porque es muy bueno también y bueno IBM está con su Westfield ¿no? IBM está con su Westfield Rehat con su J-Boss White Flight Oracle está con su GlassFix y WebLogic perdón ahora no no he visto por ahí algunos otros pero yo les comento que si ya bueno ya tú aprendes uno de estos te puedes familiarizar muy rápido con el otro ahora esto es bueno también que sepan yo no conocía que existía una organización que es la Java Community Process que es la JCP ¿ya? la JCP tiene una función en el mundo Java muy interesante que es la de convocar a distintas empresas y organizaciones incluso hasta comunidades claro que comunidades como eh So Java ¿no? de la de Sao Pablo Brasil o la de London la de London la de Bélgica ¿no? comunidades fuertes pues ¿no? que tienen muchos miembros y tienen muchos aportes organizan incluso eventos grandes así como un Java One lo organizan ellos en sus países entonces ellos participan de ese comité y ellos eh como que proponen ¿no? a las comunidades o qué qué vers- qué hay cuál es el camino de que va a ir que va a tener Java ¿ya? entonces es importante que que sepamos esto porque yo también pensaba que era un autor una una así este tipo este no era democracia ¿no? era así como este tener pues un dictador ¿no? Oracle dice qué cosa va qué cosa no, no, no aquí están entrando muchas empresas y es por eso que tenemos el OpenJDK el OpenJDK aquí viene a ser un Java Open Source porque tú puedes ver el código fuente incluso ahorita si tú buscas OpenJDK ya debe estar en la versión 9 lista ¿no? o sea por aquí deberíamos tener el OpenJDK versión 9 o sea ya tú podrías estar probando la versión 9 antes que salga qué curioso ¿no? o sea ya puedo yo estar probando una versión de Java que ni siquiera todavía está publicada y que nadie la puede bajar y encontrar bugs y ir aprendiéndolo por mi cuenta antes de que la gente lo tenga ¿no? o las empresas lo lo empiecen a promocionar por la web y todo ¿ya? entonces y ahí puedes aprovechar lo que los artículos la información que hacen las comunidades que están probando ya esa versión ¿ya? entonces esa Community Proceres tiene su página web ahí también te puedes bajar y eso también me gustó mucho las especificaciones de cada API o sea cada API que de web de JSON son de servicios SOA de servicios REST de este de el mismo los mismos servidores de aplicaciones los servers o los JCP todas esas APIs tienen su documento al que le llaman Java Specification Request tiene incluso su código y ahí tú puedes ver revisarlo y encontrar oportunidades de mejoras ¿no? y obviamente pues este te da reputación y te ayuda muchísimo sobre todo acá en Perú por ejemplo nosotros tenemos el Perú-Yuk Java User Group ¿no? Perú-Yut ¿ya? Perú-Yut que es este Java User Group ¿ya? o sea un grupo de usuarios de Java reconocido por Oracle ¿ya? ese es nuestro Yut ¿ya? y nosotros también participamos de algún API bajamos la documentación la probamos y todo bueno al menos es lo que estamos intentando hacer en este año ¿no? con más fuerza porque el año pasado ha sido muy aislado el trabajo ¿para qué? para que obviamente nos beneficiemos de que antes que salga al mercado nosotros ya estemos preparados en las nuevas versiones ¿ya? ahí está el OpenJDK que les decía que es totalmente OpenSource o sea si tú te has interesado en ver cómo el código Java ha sido implementado yo te recomiendo que tú lo instales para que veas cómo está la clase de string cómo se ha creado la clase este no sé pues escáner o sea cómo funcionan las colecciones internamente entonces está programado ahí incluso ya han comentado les paso como dato que Oracle Android perdón Google está pensando usar esta versión para poder tener el feedback de las comunidades y obviamente para aprovechar las mejoras porque siempre el OpenJDK está adelantado ¿no? ahorita está en la versión 9 ¿ya? ¿ya? bueno aquí nos hablan también del Oracle Java Small Edition Support ¿ya? es lo que yo les decía Oracle no te cobra ¿ya? pero si tú quieres para una versión de Java antigua soporte o su apoyo ellos sí tienen una opción de pago que es un programa de soporte para la versión Java Small Edition ¿ya? porque ya todas las versiones de Java tienen un ciclo de vida un fin en off-line como dice acá ¿ya? ellos avisan por si acaso la versión 8 solamente va a estar disponible hasta abril del 2017 entonces ya sabes que ahí hasta ahí no más tienes tus agres gratis de ahí ya viene ya una versión comercial ¿no? y bueno obviamente Java también este Oracle perdón también ha hecho algunas herramientas de apoyo alrededor ¿no? para detectar memory leaks que son problemas de memoria latencia baja ¿no? un control un monitor para ver este cómo va los objetos y todo y ese es un asfide de productos que también Oracle ha hecho para apoyar a los CISAMIN o los mismos desarrolladores que están interesados en ver cómo va la aplicación cuando ya está funcionando ¿no? bueno esta parte también es su cherry de Oracle ¿no? toda la documentación de su producto de sus artículos de sus tutoriales de sus foros que van a encontrar ¿ya? entonces hemos aprendido en esa lección un poco la parte teórica ¿ya? lo más probable es que hoy día como les digo y como vamos estamos recién empezando estemos viendo algunos PPTs pero vamos poco a poco entrándole miren y van a ver que van a van a visitar código muy pronto entonces la sintaxis es como cualquier otro lenguaje ¿no? crear clases bueno lenguajes orientados a objetos ¿no? crear clases y ahí usaremos los primitivos usaremos variables de referencia la primera que van a conocer es el strings también necesitan constructores de decisión como leaf, else y switch y constructores ¿no? para hacer looks como los for, do do, while while ¿no? y arrays también que es la primera colección que podemos conocer ahora en Java no usamos el concepto atributos ¿ya? porque el concepto atributos más es para uml cuando tú creas una clase le dices acá también es atributos ese es uml pero como se nos mezclan los conceptos porque bueno todo el mundo ha llevado uml en su instituto universidad o lo ha aprendido o ha tenido que aprender uml a la fuerza porque a veces uno ve el diagrama y aprende en Java se llaman fields que son campos ¿ya? ese es el nombre que se usa constructores ya van a ver que son constructores son para crear objetos y los métodos ¿ya? los métodos entonces en programación orientada a objetos todos son objetos y se comunican a través de métodos ¿ya? tienen fields y métodos y constructores y packas e import son las sentencias también interesantes que van a ver en la estructura de la clase ¿no? entonces vamos a ver estructura de la clase Java como son los bloques los comentarios variables sentencias para bloques perdón para decisiones y bloques para loops miren una estructura una clase Java tiene esta estructura ¿ya? incluso cuando nosotros la creamos en el IDE digamos que la creamos aquí en el en el Eclipse vamos a levantar un rato el Eclipse ¿ya? ustedes van a encontrar que al levantar el Eclipse en mi carpeta de trabajo ¿ya? ah ojo que todos los PPTs vienen con unas notas aquí abajo ¿ya? yo les he compartido los originales así que no para que no tengan ningún problema ¿ya? tengan el mismo PPT que tengo yo entonces cuando crean un proyecto Java primero vamos a crear así estándar File nuevo Java Project así es miren File nuevo Java Project es el estándar entonces por ejemplo imagínense que ahorita le digo lección 2 ¿no? ok él me pide que le diga ¿y qué versión vas a usar? como ya configuré mi Java Home ya instalé mi Java todo él reconoce y me va a pedir me va a decir la versión de Java original que tengo me va a crear un folder para mi código fuente y un folder para mis .class ¿se acuerdan que vimos la teoría de class y de .java entonces me va a generar una carpeta para mi código fuente y una carpeta para mis .class que es el Bing ¿no? entonces por ahora es suficiente entonces cuando tú creas una clase ¿ya? cuando tú creas una clase por ejemplo acá vamos a poner es bueno que le pongas un paquete siempre siempre ponle un paquete y siempre va la organización por ejemplo Peyo Edeis puede ser tu organización del gobierno gobierno punto no sé pues este Sunat ¿no? puede ser este Co.acme digamos ¿no? siempre va acá la empresa ¿ya? yo voy a poner un Co.my Company para que no haya palidad con nadie y vamos a poner aquí primera clase ¿ya? la clase va a ser pública y por ahora su único ya entenderemos que es que es superclass es una clase padre y que son interfaces poco a poco esto todavía no marco y esta es la estructura esta es la estructura de una clase solo que aquí en el PPT encontramos de que hay una estructura de paquete imports lo que pasa es que yo a manera que voy programando por ejemplo yo le digo ¿no? aquí voy a utilizar no sé pues este todavía el privado no lo voy a mencionar ¿ya? por ejemplo primera clase este digamos título ¿no? vamos a tener una fecha de inicio ¿no? o fecha de la de la clase ¿no? pero hay hay clases que que son del mismo Java ¿ya? si ustedes se dan cuenta esta clase no es mía no está una clase string por ningún lado de por aquí ni la clase de está por aquí entonces es una clase mía una clase perdón del Java Java tiene sus clases acá lo puedes ver en todos estos yards nos dan unos soportes para tener nuestras propias clases y esta clase sí es mía ¿ya? pero a veces hay clases que yo no necesito importarlas ¿por qué? porque hay un paquete ya por un import perdón por defecto que es Java LAN o sea aquí es como si yo tuviera un import Java LAN todo lo que esté debajo de Java LAN yo puedo llamar pero este import Java LAN ya es el que el Java por defecto nos da nos provee para que podamos usar y entre ellos este string por esa razón es que no necesitamos importarlo se tiene ya por defecto pero Day no como Day se encuentra en diferentes paquetes por ejemplo acá en útil SQL él me dice escoge ¿dónde está tu Day? ah bueno está aquí ah ya a ver ¿qué pasa si escojo otro? a ver BigDecimal ya precio BigDecimal también es una clase de mismo Java también es otro paquete ¿eh? y los primitivos vendrían a ser esos que no son clases que son incluso se ponen de otro color ¿no? nuevo turno activo por ejemplo este estado no sé activo positivo no negativo vamos a ponerle char este a ver código digamos ¿ya? y tenemos bueno tenemos más ¿no? incluso también hay double ¿no? por ejemplo este orden ¿no? digamos la diferencia que BigDecimal es una clase que trabaja con números puntos flotantes pero es una clase que tiene métodos un poco más precisos para trabajar pero el primitivo es el double y obviamente hay algunos algunos más ¿no? por ejemplo hay float también ¿no? pero cuando tú usas float por ejemplo acá digamos este quieres definir como float algo vamos a ver foo ¿ya? vamos a poner foo si tú le asignas un valor a diferencia de acá digamos el orden le pongo uno cero ese es double pero en el caso de float tú tendrías que hacer lo mismo pero poner una f para que se diferencien porque si no él lo va a tomar como double y el double es más grande que el float incluso este es el default ya hay que tener en cuenta esto lo hago por esto en el caso en el link también hay en el link hay buy hay chore hay otros buy hay chore ¿no? que son más pequeños que el link eso lo vamos a ver también pero les quería mostrar aquí ¿no? entonces estos son los fields ahí todavía no tengo ningún método son puros fields algunos tendrán inicialización valores otros no lo bueno es que en el caso de los fields todos tienen valor por defecto o sea si no lo inicializo por ejemplo los que son clases son todos nul todos estos son nul porque no lo es inicializado cuando es entero si todos son ceros cuando son booleanos son falsos y cuando son chars bueno ahí sí es cadena vacía y double también es cero porque es un número y float también es un cero o sea todos por defecto tienen valores así no lo inicialices en el caso de los fields ¿ya? entonces de ahí vienen los métodos pero esta este orden yo no lo puedo romper tampoco o sea yo no puedo hacer imports porque se me da la gana colocarlos aquí o o yo quiero que el paquete vaya acá ¿eh? veor ¿eh? tiene un orden ¿ya? eso es algo que de repente algunos de otros lenguajes no les gusta por el orden que tiene pero así es y aparte también hay un estándar las clases siempre empiezan con mayúsculas si tú te das cuenta la clase string day y big decimal que son del mismo java todas empiezan con mayúsculas tu clase también debe empezar así y si tienes palabras intermedias como acá también debe ser la siguiente letra mayúscula acá en java no hay algo como esto no usamos underline y ojo que cuando ya creaste la clase java también otra cosa importante que es recordar que la clase se tiene que llamar igual que el archivo si yo acá le quiero poner a map primera y él se da cuenta que ya le cambié el nombre de la clase él me exige que el archivo también cambie de nombre a primera si no me da un error eso es importante ahora porque lo digo porque la primera vez es cuando yo he estado editando cursos de java y algunos vienen de otro lenguaje lo crean así lo crean en mayúsculas es todo un tema ¿no? por eso en java hay que recordar ver nada más el mismo lenguaje para recordar el estándar que sigue él ya y después vienen los constructores los métodos entonces cuando tú tienes una clase tú le puedes decir mira yo quisiera crear objetos con primera clase entonces para eso viene el famoso new pero el new que nosotros alguna vez hemos visto en algún código por ejemplo así primera clase primera clase es igual a new primera clase porque esa es la sentencia para crear un objeto ya perdón punticoma siempre punticoma acá en java es el famoso punticoma ya este es un constructor ahora java por defecto nos da uno que es el sin argumentos por eso que yo no lo pongo es como el import java lan que vimos aquí que dijimos que ese ya lo teníamos por eso no era necesario colocarlo que es este ¿no? el mismo nombre de la clase sin argumentos ese constructor ya lo tengo e incluso el compilador cuando va a generar el punto class le pone un super así ya veremos que es un super pues ya lo tengo por eso es que yo puedo hacer un new ¿ya? pero puedo hacer un new ahora hay quienes deciden también tener un constructor con argumentos y aprovechan los mismos fields que tienen para definir un constructor así miren clic derecho source generar constructor usando campos ¿ya? es una opción muy usada en el mismo eclipse y él te genera un constructor de manera que cuando tú le pasas todos los datos de todos los fields él se los asigna él se los asigna a sus fields miren otra vez le pone el super él siempre le pone el super como primera línea pero ahora aparece un dis ya ahora ¿por qué ya crea el dis? yo también decía pero ya que super dis ya me está mareando pero después me di cuenta que ah pero si este es título y si yo tuviera algo así título igual al título ¿qué estoy haciendo? no estoy haciendo nada porque lo estoy asignando a la misma variable el mismo valor pero yo digo ah no pero este título es del argumento y este título es de acá ¿cómo lo diferencio a los dos el field del argumento de un método? porque estos son argumentos de un método ah perdón del constructor es porque uso el dis ah ya cuando use dis este de aquí es el field y este de acá es el que viene como argumento del constructor ah ok con razón inventaron el dis y uno se da cuenta de esas cositas para entenderlo mejor ¿no? y después vienen los métodos porque ese es un constructor ¿cómo te das cuenta que es un constructor? porque el constructor tiene el mismo nombre en la clase ya este es el mismo nombre de acá y no hay tipo retorno aquí entre estos dos no hay nada está vacío ya perdón ya aquí no hay nada ni siquiera voy ya no hay nada ahí este es un constructor entonces tenemos el constructor por defecto y tenemos el constructor con argumentos ojo que sí como dicen acá en Perú ojo pestaña y ceja como nota si tú tienes un constructor con argumentos y no pones el constructor sin argumentos solo tienes el con argumentos ¿a qué me refiero? si yo le quito esto de acá tengo un solo constructor Java ya no me da este de aquí porque me dice ah bueno ya tienes uno ya por qué te voy a dar este pero cuando yo no tengo con argumentos digamos le quito este Java me da el al menos me da el de acá porque si no me da ese ¿cómo hago el new? ¿cómo creo los objetos? ¿ya? solamente cuando tú haces este de crearle con argumentos él te dice ah caramba ya tienes el con argumentos entonces este no te lo doy a no ser que tú lo pongas si tú lo pones entonces yo te yo te doy los dos entonces los dos valen hay una pregunta ámbito ¿no? el ámbito ok sí pues el ámbito también es bien importante ¿no? entonces los métodos y de los métodos hay dos tipos ¿no? hay aquellos que no retornan nada que son un convoy la palabra voy significa este método no retorna nada ¿no? nada más imprime mensaje digamos entonces tú simplemente usando otra clase del java land que es el system down por eso que no lo van a necesitar importar imprimo un mensaje ¿no? hola pero este no retorna nada en cambio este sí le digo que retorne no sé pues este sí le digo retórname la suma de esos dos números y esos son los métodos con retorno habrán métodos que retornan enteros o primitivos perdón habrá métodos que retornan este streams ¿no? por ejemplo le digo ahora con argumentos retorna hola hola jose o lo que le pasa es como nombre ¿no? pero miren él evalúa él dice lo que tú estás retornando es un string entonces yo lo recibo como un string está bien yo retorno un string pero si yo le digo que va a retornar un string podría poner un número punto flotante me sale error porque me dice no estás devolviendo un double estás devolviendo perdón tú lo que deberías devolver es un string entonces siempre el tick ahí es lo que retornas tiene que ser del mismo tipo del método del retorno del método ¿ya? eso tenerlo en cuenta así como tienes métodos que devuelven variables de referencia primitivos o no retornan nada también podrías devolver arreglos en caso de los arreglos por si acaso son simplemente el tipo de datos imagínate que tú quieres hacer un arreglo de enteros le pones corchetes al costado eso es un array o quieres un array de strings ah ok corchetes devuelve nombres digamos que queremos devolver una lista de nombres entonces tú le dices ah ok voy a retornar una lista de nombres lo que han estado hoy día ¿no? ¿no? entonces tú tú retornas punticoma a ver a ver a ver ok y retornas un arreglo de strings ya entonces lo que ustedes ven es que los métodos pueden retornar colecciones o arreglos variedad de referencia primitivos o no retornan nada entonces uno va construyendo sus clases así con fields con constructores con métodos ¿ya? entonces eso es lo que nos muestra aquí y pero hay un método especial o siempre tiene que haber una clase de todas las clases a menos debería haber una que tenga método main porque si no nunca se va a lanzar el programa pues y acá tenemos la que dice método main marcamos ese y nos genera ahí claro lo que pasa que lo que pasa que en el tema de en el tema de promoción orientada objetos ya no hay el concepto función procedimiento ¿no? como era en estructurado en estructurado yo me acuerdo que sí pues efectivamente que efectivamente tú este cuando tú querías hacer algo y no retorna nada le llamabas procedimiento y cuando retornabas algo le llamabas función acá en en lenguaje orientado objetos nomás son son métodos con retorno o sin retorno ¿no? pero incluso podría haber un return en un método que no retorna nada pero el único efecto que tiene es que rompe el hilo de ejecución simplemente retorno imagínate que más abajo tuvieses otra línea y justo tú le dices que quieres retornar ¿no? aunque acá el lenguaje te va inmediatamente te va rechazar porque te dice oye entonces ¿para qué pones ese código? porque nunca lo va a ejecutar ¿no? pero lo digo porque podría estar en un id dado una condición ¿no? y ahí sí tendría sentido poner el código más abajo ya en Java acuérdense solamente son métodos ¿sí, Mauricio? ¿quieres decir algo? ¿aló? ah, ya, ya ya, que pasa que no entendía la frase ya pero recuerden ya aquí en Java siempre es método y acá está el método especial este método es el que lanza si tú tuvieras varias clases de Java y eso es lo que yo tampoco no entendía muy bien pero si tú tienes muchas clases de Java y no tienes una que tenga método mate nunca se va a ejecutar tu programa entonces aquí es la primera si tienes una es la primera que se puede ejecutar por ejemplo miren que primera clase si yo aquí quisiera ejecutarla hacer run as no me sale la opción para correrla ¿ven? pero en el caso en el caso de main como tiene método main me dice así la puedes correr ¿eh? aplicación Java ahora este método main al comienzo también a mí no me gustaba mucho porque decía ¿por qué hay que crear todo este método main pero así? es un método especial tiene que ir con la palabra static porque esa palabra static no la vimos por aquí por ningún lado ¿no? pero si tiene que ir la palabra static si tiene que ir el void si tiene que ir el nombre main yo decía y si le pongo este principal ya ahí me rechazó el lenguaje ¿no? lo va a considerar otro mensaje otro método y ya no lo corre ya ¿eh? lo desaparece el Java application ¿eh? entonces entendí que el método si te tiene que llamar así que tiene que recibir un array de argumentos y decía ¿y qué pasa si le pongo string? tampoco me deja correrla ya ¿eh? porque dice ah no no es una clase con no es una clase ejecutable y aquí yo ya puedo crear mis objetos ¿no? como yo sé que primera clase es la clase que he creado ya puedo tener ya puedo ser new como tengo los dos constructores con argumentos y sin argumentos ya puedo llamarlos y ya puedo empezar a trabajar digamos con el atributo digamos título ¿no? título es primera clase digamos ¿no? entonces cuando tú corres el programa lo que hace el lenguaje Java es en una zona de la memoria llamada hit ¿ya? en una zona de la memoria llamada hit ahí crea ese objetito imagínense como si ahorita hubiese una pelota llamada primera con este valor en su field título pero los demás están vacíos miren voy a poner acá un breakpoint que acá en el eclipse se ve como una bolita chiquita le das doble click y se prende una bola ahí y cuando vas a correr nada más en vez de correr con rangas Java Application lo corres con debug en Java Application es bien bacán esta opción porque cuando tú corres él te dice ok graba eso siempre graben también y le dicen sí quiero pasar a debug él cambia la perspectiva de debug y se detiene ahí en esa línea que pusiste en el breakpoint entonces tú te das cuenta que el objeto ya lo creó mira cuando pones el mouse ahí te dice acabo de crearlo claro que obviamente todos los atributos están nulos o con sus valores por defectos pero tu título como todavía no ha pasado esa línea todavía lo tiene nulo entonces yo tengo que pasar con rang pasar encima ¿no? y ahí recién cuando paso otra vez el mouse ahí ya me muestra que ya le puse el título ahí entonces ven cuando estoy corran y eso es lo que se tiene que llevar como cosa de hoy día es que cuando tú corres ahí se crean los objetos o sea las clases realmente porque si te preguntaran la diferencia entre una clase un objeto la clase es el texto acá el archivo .java el escrito no sé como le quieras llamar lo que hace el lenguaje que has usado ¿no? para definir una plantilla un template de cómo se van a crear los objetos cuando tú corres ahí recién se genera el objeto y ese es el que vive y está listo para que lo llame otro ¿no? el molde claro la clase viene a ser el molde ¿no? la plantilla y de ahí salen pues todos los objetos es algo así ya independientemente de la religión ¿no? 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 sobre unos niños jugando por acá ya entonces ¿qué pasa? este ¿no? estábamos hablando sobre la clase y los objetos ¿no? que en el GIC se generan ¿no? entonces al final los otros que tenemos que entender es eso ¿no? que estas son las plantillas que generamos que las ordenamos bonitos en paquetes ¿no? porque los paquetes son como directorios o sea si ustedes van al explorador por ejemplo de Windows o de cualquier sistema que tengan entonces si ustedes van a donde se han creado el proyecto creo que lo tengo por acá si yo quiera aquí era documento workspace no aquí era aquí aquí lo tengo yo entonces el proyecto que hemos creado lección 2 si tú vas a la carpeta CRC donde se ha creado el proyecto ahí tienes el con ¿ve? el con que está acá el my company aquí el main Java y primera clase están ahí ¿ve? son directorios realmente los paquetes ¿no? y también son en minúsculas o sea les digo eso mucho de las minúsculas en mayúsculas porque he visto cuando están aprendiendo Java que muchos tienden a crear las cosas con mayúsculas siempre traten de solamente la única que va con mayúsculas es la clase después todo lo demás es pura minúscula ¿ve? métodos atributos también los perdón los fields también ¿ve? los fields también son en minúsculas los únicos que son la clase después los métodos también ¿ve? imprime mensajes también empezó en minúscula pero palabras intermedias esa convención ¿saben cómo se llama? convención camel case tiene un nombre camel case o sea las clases empiezan con mayúscula pero palabras intermedia en la primera letra mayúscula y los métodos y filtros empiezan en minúscula pero palabras intermedias así no tenemos en Java el underline esto así para separar este método ¿no? eso no usamos en Java ¿ya? eso seguro en net o en otro lenguaje aquí no aquí no usamos es el camel case claro el camel case es la convención que nosotros usamos ¿ya? entonces eso es lo que tiene la simple class el método main los bloques son con llaves por suerte el IDE ayuda el IDE ayuda muchísimo porque tú por ejemplo tienes todo el código desordenado en tipo zigzag así cuando escribe yo cuando veo a la gente recién aprendiendo obviamente pues le pasan cosas como esta ¿no? pero el IDE también te ayuda y eso es lo bueno del IDE ¿no? tú haces simplemente un control source format o control shift F en Windows control shift F y él te lo te lo identa ¿no? te lo justifica incluso los imports también miren acá el main le quito los le quito los los imports y hago un control shift O y los y los jala ¿eh? y me dice ah ok completo los imports entonces esas opciones se van aprendiendo poco a poco por ejemplo cuando yo me olvido voy a source y me acuerdo ah ya control shift O para los imports control shift F para el format ¿no? y así te vas aprendiendo poco a poco y también hay que usar pues la la barra ¿no? o cuando tú haces por ejemplo control barra espaciadora él te va completando ya system ok punto wow punto ah ok y él te va completando ¿no? él te va completando control barra espacial es igual que la mayoría de los id que hay en el mercado la mayoría hace eso ¿no? bueno y las llaves siempre la que abre tiene que haber una que cierra el punto y coma en las sentencias ¿no? ahí están los tipos primitivos como ven ejemplos de tipos primitivos están los ah acá en el java 7 se añadió esto que no había antes cuando tienes números pero tú para una facilidad de lectura le puedes poner la rayita el underline solamente como facilidad de lectura pero siempre ojo siempre ponlo entre dos dígitos por ejemplo acá está el 4 y el 1 acá está el 9 y el 9 acá está el 8 y el 9 lo que está mal es cuando lo quieres hacer así ¿no? de repente tú quieres ponerle ah no bueno sí otros ejemplos más con binarios también pero ¿cuándo estaría mal? cuando tú le quieres poner de repente a uno de los entre un número y una letra ¿ya? ah bueno pero aquí acá son hexadecimales pero no queda otra los hexadecimales son con hasta la f ¿no es cierto? los hexadecimales son hasta la f pero siempre tiene que estar entre dos entre dos números en este caso como hexadecimal representa el número normal no hay problema es para para la facilidad de lectura lo más no es este un tema este hay más muy complicado no es más para facilidad de lectura y en el caso el tema de los números binarios siempre el 0B o el 0B para indicar que es binario ¿ya? bueno las operaciones clásicas también igual más división suma resta multiplicación división y este para obtener residuo o el reminder como le dicen de las divisiones pero también hay operadores unarios estos más son para VIX más y menos cuando quieres sumar VIX o restar VIX pero estos si son para incrementar variables en uno o decrementar en uno y este es la negación la negación lógica que tenemos entonces acá vemos como se está creando strings acá el string también como es una clase se puede crear con su constructor que recibe una cadena pero esto es una mala práctica porque no se acostumbra generalmente se acostumbra a crear strings de esta forma de frente nomás y las concatenaciones de los strings la más rudimentaria es con el más cuando tú concatenas con más él crea una cadena completa con las partes que has concatenado después vamos a hablar de los strings porque los strings son una cosa bien especial los strings por ejemplo son inmutables ¿a qué me refiero? por ejemplo cuando tú creas hello ya tengo un string word tengo dos strings este tengo tres strings acá cuatro strings pero cuando tú le dices concatenar string uno string dos tú dirías ah ya va a concatenar estos dos y generar un string solito no se crea un hello word como una quinta cadena o sea quiere decir que nunca se modifica el string de acá o este que estaba vacío ¿no? sino que se crea una otra cadena más para que este apunte a la nueva cadena y esta se queda también en el como otro objeto que se ha creado o sea los strings van creciendo mucho por eso en los programas hay que tener mucho cuidado con los strings porque ellos van creciendo a manera que hacemos concatenaciones por eso tenemos el concat para concatenar también la longitud de un string cuando yo quiero una parte de un string digamos desde el índice cero porque siempre los strings son como unos a raíz cero uno dos tres cuatro entonces yo le digo quiero obtener desde la posición cero hasta la posición cinco no hasta la posición uno menos que este siempre es así si tú pones cinco acá realmente le estás diciendo de la cero a la cuatro cero uno dos tres cuatro ya si quiero convertir un string a mayúsculas tu upper case o sea el string es riquísimo en métodos ya substring tu upper case len concat después tenemos un if y else es muy popular para tomar condiciones si esto es uno si son iguales es verdad si no es falso y también tenemos operador lógico mayor igual menor igual an este es el an en java el or el operador ternario que es como un if else esto ya lo veremos con un ejemplo si es que no lo entienden todavía ahorita y el standoff que es un operador que sirve para verificar si un objeto es de un tipo ahorita estamos viendo los cuadros porque en código es donde se ve mejor acá por ejemplo ven tenemos un array de string tenemos un array de string de tres posiciones quiere decir que en el índice cero porque los arrays empiezan en cero se guardará blue cheer en el índice uno se guardará red cheer en el dos black cheer y si quiero de números lo declaro así también los puedo hacer de las dos formas acá es declaración y después inicialización en cambio acá es declaración y inicialización en la misma línea son dos formas de crear arrays o lo declaro y después lo inicializo o lo declaro y inicializo en la misma línea lo que si tienen que recordar con los arrays que una vez que le dan valores ya o sea si tú le dices que va a tener tres posiciones no lo puedes hacer crecer no hay arrays dinámicos en java ya si tú quieres que algo sea más dinámico ya tendrías que usar una lista un array list que es otra clase ahorita arrays una vez que tú le das por ejemplo yo acá le dije 100, 100, 300 entonces ya tres posiciones más va a tener no va a poder crecer más y para recorrer los arrays el for es una buena opción porque él tiene una opción así names es la colección strings o numbers a la derecha y a la izquierda de los dos puntos una variable con el tipo de datos que estás guardando en el array para que él reciba por ejemplo la primera iteración será blue cheer la segunda red cheer la tercera black cheer aquí igualito 100, 200, 300 ese es el for que apareció en Java 5 el nuevo for este es el for clásico de tres partecitas inicializo la variable que tiene el ámbito del for la condición el i va a ir hasta antes que de 9 el i más más que incrementa el valor porque si no sería un bucle infinito y va imprimiendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 porque 9 menor que 9 es falso el white loop siempre la condición de acá tiene que ser verdadera para que ejecute lo de acá siempre tienes que hacer que de alguna forma este i o decremente aumente para que la condición sea falsa si no sería un bucle infinito también el switch la diferencia el switch que aparte de enteros también ya acepta string ahí le puedes poner por ejemplo si viene blue le dice si el color es este blue es este si es red es este si es de fall quiere decir que no vino ni blue ni red ahora ¿por qué le ponemos break? porque en Java el switch es bien especial si él entrara por ejemplo en blue y no hubiera puesto un break él se va de frente a red y corre lo de red también y si no hubiera red también se pasa acá o sea siempre el break hace que llegue al case y salte y se vaya del switch a la siguiente línea ¿ya? por eso apareció el famoso break para romper el flujo porque si no él entra aquí y se quiere ir de lleno hacia el fondo no, no rompe aquí salte para acá ¿ya? ese es el switch como ¿no? y después también hay convenciones nuevamente recordando el camel case cuando son constantes o sea variables o fields que no cambian de valor porque es un valor como fijo eso sí se escribe en mayúscula solo los que son constantes por ejemplo el número pi el número pi es 3.1415916 lo que sea ¿no? entonces ese pi podría estar en mayúsculas ¿ya? los métodos también tienen su camel case ¿no? la convención camel case fields constructores métodos que estuvimos viendo hace un rato eh argumentos si tienen el mismo nombre que un field el this los los este los este diferencia ¿no? y bueno ¿cómo creamos una instancia con el new y después le damos valores a sus atributos ya sea por métodos o de frente al atributo aunque no es una buena práctica orientada a objeto darle de frente acceso al atributo ya lo vamos a ver poco a poco porque hay un tema de encapsulación que hay que revisar ¿ya? es mejor hacerlo a través de métodos ¿ya? eso poco a poco se va uno entendiendo los constructores vimos que hay un constructor sin argumentos que el Java no los da porque si ya no nos lo diera no podríamos crear objetos ¿ya? pero también podrías tener constructores que tienen argumentos solo que si acuérdate mucho de lo que te digo cuando tienes constructor con argumentos este ya no lo tienes a no ser que lo pongas o sea tendrías que poner si quieres los dos ¿no? y acuérdate los paquetes son como vistas así con puntos pero realmente se crea directorios ¿no? y siempre 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 declara un paquete no lo dejes así sin en blanco si la costumbre ¿no? la costumbre y los imports bueno los imports de clases que te das cuenta que no están en Java LAN porque ¿cuál es el import que ya tienes por defecto? el Java LAN cuando uses una clase que no está en Java LAN si la tienes que importar incluso las mismas clases tuyas las puedes poner puesto en otro paquete pero la tienes que importar porque las has puesto en otro paquete que no es el paquete donde estás ahorita escribiendo ¿ya? ahora algunos a veces ponen asterisco cuando se dan cuenta que en la misma clase usan muchas clases de Java Util ¿para qué voy a estar declarando uno por uno como aquí? si puedo poner asterisco y me sirve para evitar conflictos ah y cuando tú usas un import que no es requerido te va a salir un warning no un error te sale como un icono amarillo por ejemplo miren acá ¿ya? para terminar ya no se preocupen ¿qué pasa si yo pongo acá un import que yo ni siquiera lo uso? por ejemplo java.no sé pues txt test perdón asterisco ni siquiera lo estoy usando porque no hay ninguna clase aquí que use que sea de ese paquete entonces me sale una advertencia en amarillo me dice ese import no lo estás usando quisiera removerlo o algo y él me avisa de esa manera con amarillo todos los amarillos si son warnings perdón son este advertencias recuerden si alguno si es error sale en rojo ese si es error ese si es error y tienes que corregirlo y yo también te recomiendo que tu código no debe tener warnings tampoco ¿ya? para más limpieza ¿cómo te das cuenta de eso? miren acá en el Eclipse hay una Windows una ventana Show View problemas que es muy popular es muy bueno que la tengas uy el Daniel y en Windows Show View problemas acá debería estar limpio lo más probable lo más limpio posible porque si tú tienes warning como miren acá en Windows Show View problemas te sale el warning ¿eh? oye no lo estás usando traten siempre en Windows Show View problemas al menos en el Eclipse de tenerlo limpio para que no haya no se esté acumulando de warnings o de errores ¿ya? bueno ya nos yo creo que hasta aquí está bien ya pasé la primera clase para no correr mucho y seguimos con pasar por copia o por valor y nos hemos quedado en este PPT número 2 y nos veríamos el viernes recuerden que las clases van a ser lunes, martes y viernes ¿ya? pero ya tienen unas tareitas ahí que son unas instalaciones y yo generalmente paso el video al siguiente día ¿ya? entonces yo yo al terminar grabo grabo termino hasta aquí y el video queda en HD y se los paso a ustedes para que lo tengan hasta viernes para revisar y todo ¿no? libros me preguntan por libros yo creo que este libro estaría muy bueno miren este libro deberían tener yo lo tengo en mi biblioteca yo me lo compré porque me fascinó este libro a pesar que es para Java 5 pero creo que tiene muy bien explicados los conceptos de Java como para nosotros no dudar o no tener problemas Heafir Java 2 es un muy buen libro de Java ¿no? y este podría venir complementado con algún libro ya que sea de la versión 8 o 7 último pero este libro es muy bueno la serie de Heafir se pasó de vueltas con el tema de Java ¿no? y así vamos a empezar chicos como ven desde cero ya tengan paciencia los que ya conocen la parte que va a estar de repente entretenida para todos va a ser la de Java 8 ¿no? para ver los strings las interfaces funcionales ¿no? el nuevo los Lambda que está muy de moda y ahí bueno y ahí seguro ya empezamos poco a poco ya entrándole a las APIs ¿no? hasta hacer aplicaciones web y aprender pues este utilizar este los dos estándares ¿no? prácticamente ¿no? el mundo Spring y el mundo Oracle ¿no? y después vemos ya temas avanzados que el grupo anterior vio que fuera que era JBPE Mule SB y ahorita está un cursazo de DevOps que está haciendo Anthony muy bueno el otro instructor para instalarlo ya en servidores ya en aplicaciones que ya quiere subir los servidores y los puedas publicar ahí si tienes un proyecto en Java 7 ¿se puede trabajar en Java 8? sí sí porque al final siempre la versión superior es compatible con las versiones anteriores solamente que siempre una versión nueva trae nuevas cosas entonces si haces sintaxis Java 8 digamos Lambda solamente te funciona con Java 8 pero Lambda no funciona en Java 7 entonces sí sí es posible ¿no? ok entonces de ahí les pasé lo del libro suerte con el libro ojalá que lo encuentren y nos estamos viendo nos estamos viendo chao nos vemos chicos hasta el viernes chao acá estoy listo para despedirme chao chicos nos vemos chao Gracias por ver el video.